En nuestro recorrido en busca de los pueblos mejor conectados de España, hemos encontrado uno que desde luego se merece el premio El Ingenio. En una pequeña localidad murciana acceden a Internet gracias a lo que han bautizado como la buifineta, es decir, una furgoneta que permite a los vecinos engancharse a la red. Esperan su cita semanal con Internet. Algunas pedanías de cejín en Murcia no tienen acceso a la red, así que una vez por semana esta buifineta les visita para que puedan navegar. Cada vez que viene la buifineta, a lo mejor si he estado aquí, pues una hora de formación y una hora de navegación libre, o sea, de distracción. Esta pedanía tiene menos de 500 habitantes y la mayoría no tiene Internet, pero cuando viene la buifineta se crea una red inalámbrica para que la aprovechen los vecinos. Aquí aprenden a utilizar el correo electrónico e incluso a actualizar las redes sociales. Facebook no es solo para jóvenes. Esto es para mayores y para todo el mundo. Esto es simplemente cuatro lecciones y a saber utilizarlo. Le ponen mucho empeño, pero hay quien necesita más práctica. Me pongo nerviosa y no tengo. Porque me se ha perdido el ratón y que yo no lo encuentro el ratón. Le he puesto jamón y queso y ha venido. Aparte de la buifineta, han puesto en marcha un banco de memoria, graban las experiencias de los vecinos y las cuelgan en Internet. El único requisito es tener más de 70 años. Estuvimos hablando de los juegos, a lo que se jugaba cuando éramos niños, de las dificultades que había entonces. Cejín ya es un pueblo conectado y gracias a este banco de memoria, los recuerdos de sus vecinos perdurarán siempre en la red. Dejamos la buifineta, pero seguimos conectados. A los grandes diseñadores les ha salido una inesperada... Gracias. Gracias.